Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy traemos otra noticia. En el pasado hemos platicado un poquito acerca de VIH y específicamente acerca de una de las intervenciones más poderosas para prevenir la infección por VIH, que es el famoso PrEP. Entonces comentábamos que en este otro video, que les dejo en la parte de arriba en donde nos explayamos acerca del PrEP y del PEP, pero básicamente el PrEP es una estrategia en la que tomas una pastilla todos los días y entonces al estar el medicamento en tu sangre, este previene si es que el virus entra en tu sangre, pues ya no tienes la infección. Este PrEP, que es una combinación de M-tricitabina y tenofovir, tomada de nuevo todos los días a la misma hora, puede disminuir el riesgo de que tú tengas infección por VIH hasta en más del 90% si es que tu factor de riesgo es por relaciones sexuales de riesgo y en más del 70% si es por uso o compartir jeringas. Entonces, muy buen medicamento, realmente es una piedra angular en la batalla contra el VIH. Sin embargo, tiene sus problemas, pues el de hecho de estar tomando una pastilla todos los días, no es lo más cómodo y no es lo más, digamos, fácil de hacer para todos los pacientes. Ya sabemos, como con todos los medicamentos, si me falta una dosis y se me olvida mi medicamento, esto puede bajar mucho la eficacia en cuanto a la protección de esta infección y, por supuesto, ahí tenemos el gran riesgo de que con un día que se me olvide y me infecte, pues entonces ya tengo la infección para toda la vida. Además, el PrEP, de que es difícil de tomar, por esto de que es una pastilla todos los días por el tiempo que yo tenga el riesgo, pues tiene otros factores de riesgo, como puede llegar a causar daño hepático, daño renal, un poco de náuseas, mareo. En la mayoría de los pacientes es bastante bien tolerado, pero bueno, tiene ahí su perfil de seguridad. Entonces, con esto la ONU ha estado trabajando junto con diferentes miembros, investigadores, pacientes, etcétera, para desarrollar una terapia mucho más sencilla. Evidentemente, una vacuna sería lo ideal y el día de hoy o hace un par de días reportan un gran avance. No es una vacuna, pero es un medicamento llamado cabotegravir, el cual se aplica por inyección cada dos meses. Es un antirretroviral de larga duración. Y entonces, si tú lo usas por, de nuevo, cada dos meses te aplicas tu inyección, ha demostrado en un estudio que está terminando en este momento, que tuvo que, de hecho, terminarse un poquito antes por esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo. Pero en el estudio parece demostrar que es por lo menos igual de bueno que el PrEP que estábamos usando antes. Entonces, esta es realmente una gran oportunidad porque es mucho más cómodo. En vez de tomar una pastilla diaria, es una inyección cada dos meses y tiene un perfil de seguridad diferente. Entonces, en pacientes que por alguna razón no puedan tomar su PrEP, es decir, la combinación de M-tricitabina y tenofovir, pueden en su lugar recibir esta otra inyección. Ahora, es importante mencionar que a pesar de que ONU-Sida, que es la parte de la ONU que se encarga de este manejo de la pandemia de VIH, ya salió a decir que fueron muy buenos resultados, todavía falta la publicación del artículo de investigación y la evaluación un poquito más rigurosa de metodología y de estadística. Sin embargo, están bastante confiados en este resultado tan positivo que tuvo este fármaco. Ahora, como estabas mencionando, para poder probar este estudio o este medicamento, lo que hicieron fue tomar a 4,600 personas que eran VIH negativas, pero que tenían factores de riesgo para positivizarse, para infectarse de VIH. Entonces, a la mitad les asignaron el PrEP vía oral, que es el tradicional que ya hemos mencionado, y a la otra mitad le asignaron el PrEP inyectado, es decir, esta nueva versión con cabotegravir. También había un grupo placebo y había otros grupos, pero bueno, los más importantes eran estos dos. Básicamente, lo que encontraron fue que dentro del grupo que tenía el PrEP inyectado, hubo 12 infecciones por VIH a lo largo del estudio, que paró de nuevo en marzo del 2020. Esa era la evaluación intermedia, pero iba a durar un año más. Por la pandemia tuvieron que quedar hasta ahí, pero bueno, llevan 12 infecciones en ese grupo, mientras que en el grupo que el PrEP oral había 38 infecciones por VIH. Es decir, se habían positivizado 38 sujetos de ese grupo experimental, lo que representa más del 60% de reducción, lo cual es bastante bueno. No era una diferencia significativa, pero por lo menos se demostró que no era inferior al PrEP vía oral. De nuevo, esto es un gran avance para la lucha contra el VIH. Si es que los resultados se mantienen consistentes y no sale nada dentro de la evaluación que se haga de esta terapia, porque permite abrir un panorama completamente diferente en cuanto a la prevención de esta terrible infección. Una manera más fácil de aplicarlo con un perfil de seguridad diferente. Por supuesto, queda el tema del acceso, del costo de muchas de estas cosas, que pasa siempre con los medicamentos nuevos que se desarrollan. Sin embargo, estando ONU-SIDA participando, seguramente o probablemente se buscará que la terapia sea lo más accesible posible y que llegue a la mayor parte de personas hasta hoy. Sabemos también que aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, el PrEP oral todavía no es una opción, al menos no es pagado por el sector público en la mayoría de las instituciones. Sin embargo, además de que tenemos que presionar para que se haga, debido a que es una estrategia muy importante de prevención, también tendremos que pedir esta nueva opción que puede facilitar las cosas y ayudarnos a detener esta terrible pandemia. Entonces, con esto, espero les haya gustado el video, espero les haya entendido toda esta información, buenas noticias, o al menos el primer paso hacia muy buenas noticias. Cuéntenme qué opinan, si esto es suficientemente bueno o si tenemos que seguir esperando la vacuna. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 Gracias.